Hola a todes. No voy a ocultar que se me ha hecho muy tarde. He pasado el día intentando... Esto podría estar más alto. No, no podría. He estado intentando quitarme tacos de libros que ahora intentaré presentar para, más que nada, para poder moverme por mi habitación, para que no me coman los libros. Pero mientras estaba en ello... Bueno, estoy muy contento porque me ha llegado esto. Me ha llegado esto en el correo de la tarde. Estoy muy contento porque me ha llegado. No estoy tan contento porque no trae dibujitos. Pero bueno, de todo esto habrá tiempo. Y he decidido procrastinar aún más. Hacer todavía una pausa, después de haber estado, yo qué sé, durmiendo casi todo el día. Y hacer algo que pensaba escribir, pero voy a improvisar. Y no sé cómo saldrá, pero si sale mal, siempre lo puedo borrar. Quería hacer el elogio de Zorman. No voy a decir Zorman, ni voy a sesear. Hablaré sobre el seseo. Bueno, hablaré sobre el seseo. Ya he hablado. Ya cité un texto de Pedro Salinas en el que el pobre hombre creía que en Córdoba se seseaba. Cuando en Córdoba lo que se hace, al igual que en toda la ribera del Guadalquivir, es usarse la S coronal plana. La S coronal plana, ¿qué quiere decir eso? Que se pegan los lados de la lengua a los dientes y por ahí sale el aire poniendo la lengua plana. En tanto que en Sevilla, pero no necesariamente... Claro, ese es el problema. En la provincia de Sevilla, en la provincia de Huelva, pues sí, se puede cesear perfectamente. Pero la ribera del Guadalquivir es seseante, solo que se puede cesear de varias maneras. Y desde luego una S muy característica en Sevilla, incluso en Sevilla capital, y que sí que puede confundirse con un ceseo menos acusado que el que hay en la costa. Bueno, ¿cómo se hace en Sevilla? Se pone la punta de la lengua en los dientes inferiores. Con lo cual vamos a ver... Digamos, si se buto. Si se buto. Si se buto. Yo lo he dicho con la S plana. Si se buto. Yo incluso meto la S, meto la lengua muy dentro. Claro, a los mexicanos les parece que todos los españoles hablan S, S, S. Claro, esa S, 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 S es de los castellanos, los valencianos, que lo hacen poniendo la punta de la lengua, pero en los alvéolos, es decir, en los huecos carnosos donde van los dientes. S, 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 no me sale. No me sale. El caso es que, como los serillanos ponen la punta de la lengua en los dientes de abajo, hacen S, S, S. Claro, y eso suena más a una C que a una S. Bueno, pero, como digo, el pobre Pedro Salinas creía, a pesar de vivir de la palabra y vivir de la lengua española, creía que Lagartijo, en Córdoba, diría, eso es, eso es, eso es una estupidez, Pedro Salinas, no te da vergüenza. Bueno, en fin, que no voy a decir Sorman, no voy a decir Sorman, ni Sorman, porque no ceseo, perdón, no ceseo, distingo. ¿Por qué distingo? Pues porque yo hablo una lengua artificial, yo hablo lo que Dante llamaría gramática frente al habla, frente a, sí, frente al habla normal. Yo intento ajustar mi pronunciación a la escritura. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué nos hemos aprendido estas normas absurdas? Que todavía tienen fallos de sistema intolerables, como la H, que se escribe y no se pronuncia. O cosas que a veces se pronuncian de una manera y de otra, como México, Oaxaca, pero que ellos dicen Oaxaca, bueno, nadie dice, por supuesto, Oaxaca. Soy partidario de la reforma ortográfica, por supuesto, a mí me encantaría que se aplicase la norma de Correas, o una incluso más dura, pero mientras estemos haciendo el canelo en las escuelas y en los institutos con esta ortografía, pues hablaré de acuerdo con la ortografía, como en el latín, como en las lenguas aprendidas, que, por cierto, claro, en el latín la M final, por ejemplo, pues apenas sonaba o era una especie de nasalización y por eso no se hacía sin alefa. Bueno, en suma, que no voy a decir Sorman, ni Sorman, voy a decir Zorman. Lo que sí que voy a decir es que soy muy partidario de Zorman. ¿Y por qué he tardado tanto en hacer un elogio? Bueno, pues ahora se verá, punto por punto. Y parte por parte, partícula por partícula y, como diría Nebrija, partecilla. De entrada, bueno, ¿quién es Zorman? Zorman es un señor que se llama Norman, pero invirtió la letra y salió Zorman. De acuerdo, es un Joutuber, uno de los, no voy a decir de los cuatro grandes al estilo de Agatha Christie, de la novela Los cuatro grandes, es uno, pero sí, es uno de los Joutubers grandes de España, de los que empezaron... Bueno, no, es como, es un poco como San Pablo. Es un, no voy a decir un aborto, como decía San Pablo, pero sí, un epígono, es como los generales de Alejandro Magno, es de segunda generación. Con respecto a los grandes, que se encontraron que todo era campo y, con cualquier cosa, pues ya se hicieron multimillonarios y se fueron a vivir a Andorra. Zorman es de una etapa un poco más difícil, en la que ya había gente muy famosa, ya había gente muy conocida. Bueno, pues eso es un Joutuber genérico, pero no tan genérico como los Joutubers, que simplemente son ellos mismos, salen y ya ganan millones con eso. Es un humorista, es un, es una especie de músico, digamos que hace música humorística, pero no es como la trinca. Salvemos las distancias. Y, además, hace, o sea, la trinca lo que hacía era coger melodías tradicionales o famosas, o le hace música original, mal que bien, o a su manera, pero hay que agradecerle la originalidad frente a la jeta de... Bueno, bien, como digo, soy muy partidario de sus recursos humorísticos, de su estilo, de su moralidad. Lo que pasa es que retuve este elogio cuando lo vi grabar un vídeo con Villarán, que, por cierto, creo que alguien lo llamó Villagrán, entiendo, yo qué sé, entiendo que aludiendo al actor que hacía de Kiko en El Chavo del Ocho, creo que sería eso. Y Fernando Castro dijo que no iba a tolerar ese tipo de remoquetes, que lo motejaran cambiándole el nombre, ese tipo de bromas de mal gusto cambiando el nombre. Lo digo por si es Villagrán y no Villarán. Creo que es Villarán. Bueno, pues claro, yo vi ahí que había hecho un vídeo con Villarán y dije, no, no, por aquí no paso, ¿no? Y suspendo el elogio, vaya a ser que se convierta en una especie de figura mediática, le den un programa en televisión española, con humoristas feministas, estoy pensando en ese programa del que usted me habla, ese desastre al que llevaron a un youtuber, al de Pantomima Full. Eso fue un desastre. Me voy a estar quieto a ver si lo que voy a recomendar no va a ser al final en absoluto recomendable. No, me equivoqué porque todo lo contrario, en lugar de absorber y de imponerse en la cultura popular, estuvo sin sacar un vídeo dos años, ahora se ha acabado, o sea, muy bien. No es un creador de contenido porque sí es alguien que hace las cosas porque le importa hacerlas en un momento determinado, no se ha vendido, no se... o sea, excelente, excelente. Por eso, cuando ha sacado un vídeo después de dos años y efectivamente no se ha convertido en una especie de instrumento de la cultura oficial, pues desde luego tengo que hacer... estoy obligado a hacer el elogio, entrando por supuesto ya en más detalles. Estoy improvisando y como había dicho, por supuesto que estoy improvisando y además estoy cansado, y además había dicho que si esto no salía bien lo borraría, cosa que evidentemente no voy a hacer aquí, no sé. Se borran las cosas cuando falla la cámara, cuando falla la cámara y entonces tengo que volver a empezar de nuevo, pero yo no borro nada. Yo recuerdo que lo eulogio... he sido muy duro con algunos, desde luego he sido muy duro con algunos youtubers, porque esto de salir con Villarán no es para tanto, sobre todo porque no me acordaba de una cosa, es que ambos son de Sevilla. Por eso esa larga digresión de cinco minutos sobre la S sevillana. Ambos son de Sevilla y casi sería descortés si un youtuber con muchísimos seguidores, que se entiende que es un colega y que además no hace contenido, no crea contenido poniéndose guindilla en el nabo, por ejemplo, sino hablando de arte, también a su manera. Pues quizás sería casi descortés desatender una invitación de Villarán, a pesar de que yo no he podido ver el vídeo porque no trago a Villarán, no puedo con Villarán. Bien, es muy duro cancelar a Zorman por salir con Villarán, teniendo en cuenta que a mí me gustó mucho, y la veo muy recomendable, la serie El fin de la comedia de Ignatius Farray, a pesar de que Ignatius Farray se junta con gente que para mí es el epítome del retraso mental, y últimamente ha estado con esta presentadora, que es la recomendada de Pedro Sánchez, que a mí me parece, no puede reflejarse mejor el concepto de retraso mental que con esta Inés Risotas. A mí me gusta mucho Inés Risotas por cómo combate el fascismo. Alguien debería decirle a sus fans lo que es el fascismo y que lo que combate ella no es el fascismo, aparte de que ganando lo que ella gana. Y bueno, no quisiera entrar en más detalles, pero yo me acuerdo de cuando Monedero acusó a un muy entusiasmado y muy venido arriba presidente de Ciudadanos, Rivera, además Rivera es que está tan olvidado que de eso precisamente se hace un chiste en la película de Cámara Café, en la película española, porque hay varias películas francesas en la película española de Cámara Café. Bueno, pues un, ya lo digo, muy subido Rivera fue motejado por parte de Monedero de estar sobreestimulado por otras vías, por vías nasales, se entendía, y se hizo común llamarlo farlopito, etc. Bueno, pues la conducta de Rivera era un quilate, tenía el peso de un quilate con respecto a la conducta errática, extraña y eufórica de la tal Inés Risotas, soy Inés Hernández, que en realidad se llama Hernández, y bueno, no sé, no lo digo por su caso, pero en general, encocarse y salir a una tribuna, a decir las primeras chorradas que nos vengan a la mente, no me parece una manera muy inteligente de luchar contra el fascismo, entre otras cosas porque eso era precisamente lo que hacían los fascistas. Y de hecho, ya vimos en la presentación de Marguerita Grassini, Marguerita Grassini de Sarfati, que ella atribuía a la cocaína, junto a la sífilis, el que el magnífico cerebro de Mussolini al final se acabara licuando, y acabara pues eso apoyando a Hitler, que al principio lo ridiculizaba, sosteniendo las leyes raciales, la guerra y todas esas, la cocaína, o sea, es que cuando David Bowie empezó a hacer cosas fascistas, sus amigos decían que no es que tomaba mucha cocaína, hombre, la cocaína no te hace fascista, pero sí que te hace hacer muchas gilipolleces, Mussolini era fascista, entendamos que Mussolini era muy inteligente y era fascista, la cocaína no lo hizo fascista, la cocaína lo hizo gilipollas, y ya digo, no es la mejor manera de luchar contra el fascismo, tomar cocaína como tomaba Mussolini y como tomaba Adolf Hitler, cuando, claro, es que luchamos con sus mismas armas, vale, estupendo, digamos que eso es una táctica, luchar con las mismas armas, pero es que perdieron la guerra, o sea, vamos a usar armas que sabemos que han fallado, vamos a borrarnos hasta arriba de cocaína, y bueno, Hitler también tomaba metanfetamina, en fin, tenía ahí un buen cóctel que le hacía el doctor Morel, no sé si la invención de Morel, de Biólica Sares, toma el nombre del médico que le pasaba las pastis a Hitler, bueno, desde luego, en esta intervención está aquí como Luis Álvaro, viniendome arriba y descendiendo, que es un humorista que también me gusta mucho, por cierto, Luis Álvaro, David Suárez, bueno, pues entre estos humoristas que si me hacen gracia, desde luego está, yo soy muy selecto con el humor, me gusta Benny Hill, y está desde luego, está desde luego Zorman, me gusta mucho Zorman, y no lo voy a cancelar, ya lo digo, porque se junté con Villarán, porque Ernesto Castro también se, también se junta con, claro, es que Ignatius Farré, me encanta el fin de la comedia, se junta con Inés Hernán, Ernesto Castro se junta con Elizabeth Duval, y con Armesilla, es que Armesilla ya dentro de poco está, Armesilla dentro de poco será un eufemismo, me ha salido un hijo Armesilla, bueno, pues él se junta con Armesilla, yo entiendo por qué, porque le invitan a México y tal, me estoy rascando la nariz, oh, oh, soy Rivera, soy Rivera, claro, por eso digo, no hay que echar las campanas al vuelo, no hay que emocionarse, yo desde luego, ni bebo, ni tomo absolutamente ninguna sustancia, si hasta le doy mil vueltas, a tomarme una esperina, para no generar tolerancia, o sea, desde luego, no lancemos acusaciones gratuitas, pero yo creo que la mayoría de los artistas antifascistas, no pasarían un test antidrogas, bien, entonces, ya lo digo, no hay que cancelar a Zorman, porque se junte con Villarán, porque otras, muchas autoridades del humor, y muchas autoridades morales, a las que yo admito, pues se juntan con, ya lo digo, con verdaderos, pero es lo normal, yo creo que, incluso diríamos, que cuantas más ínfulas, y cuantas más pretensiones, tienen esas personalidades, más subnormales serán, porque los intelectuales, de hecho, ya he dicho muchas veces, que a mí me interesa mucho más, Broncano, el humorista, que Broncano, el filósofo, seguramente quienes conozcan, a Broncano, el humorista, quienes conozcan, a Broncano, el humorista, no conocerán a Broncano, el filósofo, y viceversa, bien, ya lo digo, no hay que cancelar a Zorman, pero cuando me planteo, me planteo, hacer un estudio detallado, por escrito, que al final no, lo estoy improvisando, yo creo que casi mejor, de Zorman, me doy cuenta, de que han cancelado a Zorman, bueno, ya digo, que como él está fuera, de esta instrumentalización, por parte del gobierno, por parte de distintas, fuerzas políticas, pues yo creo que le ha dado, bastante igual, pero cancelaron a Zorman, por un vídeo llamado, soy feminista moderna, y entonces al buscar, sí, al buscar el titular, desde luego, porque estaba buscando, el titular del país, pero bueno, si buscamos Zorman cancelado, Zorman, o Zorman en general, nos sale un artículo, de el país, de 2016, madre mía, 2016, hace casi una década de esto, y yo no, desde luego yo no me enteré, bueno, pues hay un artículo, en el país, que pregunta, ¿es lícito reírse, con el vídeo, antifeminista, de Zorman, parece, Luis Buñuel, imitando a un cura, ¿qué enseñanza, podemos extraer de esto? Queridos hermanos, ¿verdad? Queridos hermanos, ¿es lícito? se pregunta como, desde un púlpito, con la paloma, ¿es lícito reírse, y los rayos, es lícito reírse, con el vídeo, antifeminista, de Zorman, el autor, de la famosa canción, de Yo soy cani, que se metan con los canis, es divertido, que se metan con las feministas, no, Yo soy cani, sorprende, de la peor manera posible, con su nuevo vídeo, feminista moderna, firma Elisa Sánchez Fernández, 7 de diciembre de 2016, y empieza así, En lo que va de año, han muerto 39 mujeres asesinadas, por su pareja, expareja, o por personas, de las que se estaban separando, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, e Igualdad, no sé si seguirá llamándose así, en los últimos días, no, supongo que habrá un Ministerio de Sanidad, un Ministerio de Servicios Sociales, y un Ministerio de Igualdad, en los últimos, seguro, en los últimos días, se ha hablado sobre la supuesta violación, que habría sufrido, la protagonista, de El Último Tango en París, María Schneida, por no hablar del grupo de la manada, y el suceso de San Fermines, la lista de barbaridades, de las que sigue siendo objeto, y la mujer, es, regístrate gratis, para seguir leyendo, no quiero registrarme, pero, yo intuyo, no lo sé, que me diga, quien ha leído el artículo, pero yo me, yo, 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 yo me, vuelo, yo me barrunto, que al final, no va a ser lícito, reírse con, con el vídeo, antifeminista de Zorman, bueno, ya está diciendo, ya lo está calificando, de antifeminista, o sea, que ya sabemos, por dónde va, eh, dónde estaba el acusado, cuando cometió el crimen, tribuna feminista, carta a Zorman, soy feminista moderna, exataca, ojataca, yo que sé, ocho alternativas de humor feminista, para quienes no les haya hecho gracia, humor feminista, madre mía, pues humor feminista, es como la justicia, como la justicia militar, o la música militar, eh, humor feminista, yo debo decir, que, he dicho antes que me gustaba Benigil, eh, nunca me gustó Carol Barnett, no, no, me hizo nunca gracia a Carol Barnett, y desde luego, la mayoría, la inmensa mayoría de las humoristas, que nos intentan vender, pues no, me interesan lo más mínimo, me hace gracia Eva H, me gusta Eva H, Eva H está bien, pero, eh, todos los remedios de humoristas concienciadas, que dan vergüenza ajena, y curiosamente, relacionado con esto, resulta que si seguimos bajando, pues más artículos contra Zorman, eh, los replicantes, los siete youtubers más machistas, soy Kanye Arcaes, las drogas no son malas, by Zorman, eh, el país, ah, sí, aquí está, y relacionado con Zorman, el país, pese al éxito, y los millones, Benny Hill, que vivía como un mendigo, murió deprimido, o sea, esto lo relacionan con Zorman, a Benny Hill, bien, pues, efectivamente, Zorman estuvo cancelado, en 2016, cuando yo creo que la cultura de la cancelación, era algo bastante, incipiente, desde luego, mmm, de nuestro siglo, de nuestro, incluso diría, de nuestra década, antes esto no pasaba, de hecho, entre los libros que tengo, a mano, pues tengo aquí las cartas, de Henry Lawson, Henry Lawson, era, bueno, era, un borracho, era, alcohólico, crónico, tenía también algo de, demencia, por beber tanto, eh, le pegaba a su mujer, unas palizas tremendas, así, casi a diario, la maltrataba, psicológicamente, de formas, atroces, verdaderas, torturas, psicológicas, humillaciones, sin cuento, bueno, pues salía, en el papel moneda, de Australia, salía, no solo, no solo tiene estas ediciones, de lujo, de las cartas, de Henry Lawson, no solo, no solo tiene estos bustos, estas, sino que salía, en el papel moneda, salía, en los billetes, de Australia, pero bueno, claro, eso es, en buena medida, lo que pasa, cuando, casi toda la población blanca, es presidi, viene de presidiarios, cuando llenas un país, con presidiarios, y la población aborigen, está marginada, pues un poco, o sea, quiero decir, que una gran figura, sea un alcohólico, que tunde a su mujer, y la maltrata, psicológicamente, pues lo normal, pero bueno, quiero decir, que cancelación, no, salían los billetes, o sea, todo esto es bastante, reciente, bueno, y además, digamos, que vamos a comparar, hacer el vídeo, feminista moderna, con pegarle a tu mujer, o con la manada, o sea, vamos a ver, el país, un poco de, un poco de, un poco, porque claro, si todo es violación, nada es violación, y que es lo que ha pasado, precisamente, con la ley, solo si es sí, han salido, muchos, claro, si igualas un chiste, que es una, mujer embarazada, un kit de limpieza, con recambios, y eso, si eso lo equiparas, con una violación en grupo, pues normal que, normal que salgan los violadores a la calle, es de pura, de pura lógica, bueno, pues Zorman estuvo cancelado, pero hay que alabarle el hecho de que no se aprovechó de eso, yo creo que no estoy seguro de si uno se podía aprovechar de eso en 2000, quiero decir, no sé hasta qué punto, no sé por dónde iba Vox en aquel tiempo, pero no sé hasta, pero hoy desde luego eso se podría aprovechar, y de hecho South Park ha caricaturizado esto muchas veces, en el capítulo, especialmente en el capítulo en el que Randy Marsh dice la palabra con N, y le salen muchos amiguitos, le salen muchos amiguitos que están con él, bueno, pues cuando chaparon la sacristía de la Fondé, cuando, no sé si el arzobispo de Toledo, que ha hecho cosas muy, el arzobispo de Toledo, hecho al responsable, a un canónigo, que metió a C. Tangana en la, no sé si en la sacristía, sí, creo que en la, metió a C. Tangana en la sacristía, para que hiciera un vídeo restricando cebolleta, dijo el arzobispo de Toledo, ¿qué era eso? Pues el arzobispo, creo que también el arzobispo de Toledo, ha sido el que a estos supuestos contrarrevolucionarios, pero que desobedecen al Papa, o sea, muy contrarrevolucionarios, pero son protestantes, porque desobedecen al Papa, y quieren que se muela, y que suba al cielo pronto, pues también el arzobispo de Toledo, les ha dicho que, que pasaba ya, y como decía yo en Twitter, Kuklux Klanito, Incel Antifeminista, Capitán División Azul, y el Sargento Tritura Rojos, lamentan profundamente, el cierre de la sacristía de la Fuente, bueno, pues igual, igual Thorman, podría haberse, sacado estos amiguitos, y haberse, haber hecho una gira, por los pueblos, gobernados, por Vox, pero es que no sé, si en 2016, esto, esto pasaba, bueno, en todo caso, que el que esté, cancelado, por hacer humor en libertad, y bueno, es que, también Alfonso Guerra, dio el abrazo del oso, con ese genio del humor, que es, que es, ese que tiene los mismos rasgos, que Chenique, casi el mismo humor que Chenique, y, como diría Cela, los rasgos del hijo de puta, la barbara, la pelirroja, como se llama, este que por lo visto te llama, cada vez que haces un chiste, a mí no me va a llamar, porque yo no soy nadie, pero, como se, el de las hormigas, el de las marionetas, de las hormigas, este que salió en Men's Health, sin tener en cuenta, que da igual que uno tenga, unos abdominales perfectos, pero si es más feo que pegarle a un padre, sigue siendo muy desagradable, o es más desagradable todavía, es como, ver a, no sé, como un señor calvo, con la gorra hacia atrás, haciendo el pino, como Pedro Insua, no me acuerdo, me sale Echenique, ¿no? El del hormiguero, bueno, todo el mundo sabrá, pero ya se me ha olvidado, porque lo estaba, ah, sí, que Alfonso Guerra estaba, quejándose con este hombre, quejándose, vaya, quejándose con, yo, con lo que me había costado, buscarlo en el, sí, bueno, que estaba quejándose ante este hombre, en el corde, estuve buscando quejar con, por ver si no era, si podía no ser pronominal, pero sí, quejarse es pronominal, bueno, pues se estaba quejando, de que ya no se podían hacer chistes, de mariquitas, y de, gangosos, o sea, joder, ahora te llaman racista, por decir puto negro, no, vamos a ver, vamos, como siempre, a, a matizar, lo que es hacer un chiste, de, en fin, de, de un show de Minsels, y de hacer un blackface, y hacer así, con las, y ridículas, vamos a, Thorman no es machista, Thorman no es machista, a pesar de que esté en la lista de los siete, no es machista, que no es machista, joder, bueno, en fin, como, esto me recuerda a un pasaje de Javier Marías, cuando se llama Rey Solus, bueno, no me acuerdo, da igual, que esto es lo que tiene improvisar, como digo, no voy a borrar el vídeo, a pesar de que algunos youtubers, no sé si me merecen, ya he dicho antes que he sido muy duro, hice un análisis, es decir, una condena, aunque una condena condicional, de, como la Inquisición, verdad, es condicional, de, de Giorgio, de, ¿cómo se llama?, de Giorgi Wild, o de Gior, bueno, de Giorgi, la verdad es que solo por el hecho, de que en uno de sus vídeos, se levantaba entusiasmado, y mostraba, que estaba en ropa interior, y eso me pareció una falta de respeto a la audiencia, es decir, es como alguien que edita los vídeos, hace cortes, y no edita un eructo, y no, pues me parece una falta de respeto a la audiencia, el de decir, yo estoy aquí haciendo lo que sea, la verdad es que es un poco duro eso, de solo por salir en calzoncillos, o demostrar que lo estaba, y el carnal de Giorgi Wild, cada vez es más curioso, más amante de la verdad, más amante de investigar cosas, de llevar a gente que sabe, aunque creo, no, no, llevo a Hermesilla, llevo a Roberto Vaquero, que viene a ser lo mismo, bueno, que fui muy duro con Giorgi Wild, he sido muy duro con Thorman, es decir, no le hago un elogio, porque se ha juntado con otros sevillanos, y hablando de elogios, pues me lo pensé con lo eulogio, porque hizo un vídeo, pero es que luego lo borró, y entonces no sé si eso es meritorio, borrar un vídeo en el que te equivocas, hombre, desde luego, lo que no es meritorio, y no es decente, es seguir monetizándolo, y seguir sacando pasta, con un vídeo en el que sabes que te equivocas y haces el ridículo, como hace Linguriosa con ese vídeo sobre la Biblia, diciendo que el San Jerónimo está equivocado, eso yo creo que le habrá dicho ya a alguien, que ya a alguien le habrá dicho, que no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero no, ella ya saca dinero de ese error, bueno, pues lo eulogio hizo un vídeo contra Dalí, basando casi, bueno, casi todos sus argumentos, en la crítica de una obra que no era de Dalí, se dio cuenta, se avergonzó, y borró el vídeo, pero bueno, yo creo que no era un mal vídeo, se titulaba Dalí es puta basura, no era un mal vídeo, estaba muy bien, yo creo que podría haberle puesto una advertencia en el título, y haber reconocido que no es infalible, y que, como todo el mundo, puede equivocarse, el caso es,